Hola, hoy voy a hablaros de uno de los mayores animadores experimentales y abstractos de todos los tiempos, Norman McLaren. Norman McLaren nació en Escocia en 1914 y murió en Canadá en 1987. Su carrera como animador estuvo ligada principalmente a la National Film World de Canadá, donde trabajó durante más de 45 años y realizó en torno a 60 cortometrajes y películas publicitarias. Mirad, para que nos entendamos, McLaren es algo así como el Picasso de los animadores. Su mérito no está en lo que él inventa, sino en lo que toma, mejora y desarrolla, llevando la herencia de sus precedentes hacia límites insospechados. Desde que era estudiante, McLaren recibió la influencia de varios precedentes importantes, especialmente del cine de Eisenstein, que lo convence de su vocación de cineasta, pero también de una serie de animadores de vanguardia que lo guían por el camino de la experimentación, como la animación abstracta y musical de Oscar Fischinger, las metamorfosis surrealistas de Neil Kohl o el expresionismo de Alexandra Lesseyev y Claire Parker. De hecho, la primera experiencia que tiene McLaren con la animación surge de manera casual cuando estudiaba Bellas Artes en Glasgow. Allí, en el sótano de su escuela, descubrió un proyector de cine roto y decidió arreglarlo. Una vez lo consiguió, se dio cuenta de que no tenía cámara para grabar sus propias películas, de manera que decidió hacer películas sin cámara, es decir, dibujando directamente sobre celuloide lavado. La verdad es que esta idea se la proporcionó un animador neozelandés llamado Len Lai, que en 1935 había producido un filme publicitario, A Color Box, la primera película directa que se proyectaba ante una audiencia. McLaren tomó esta idea y produjo su película Hand Painted Abstraction, pintando y dibujando directamente en la superficie del celuloide, lo que le procuró un empleo como publicista para la Oficina General del Correo Británico. En 1936, McLaren es enviado a España para grabar escenas de la Guerra Civil. Esta experiencia le resultará tan truculenta que cuando la Segunda Guerra Mundial está cerca de estallar, decide entonces emigrar a Nueva York y después a Canadá. McLaren se convirtió así en uno de los primeros animadores en ser apadrinados por una institución pública. La National Film Board de Canadá nació con el objetivo de producir y distribuir películas que promocionaran el nombre de Canadá por todo el mundo. La institución no podía garantizarle grandes medios a McLaren, pero sí podía proporcionarle algo que iba a necesitar. Toda la libertad creativa posible. Algunas de sus primeras películas en la National Film Board las realiza pintando directamente bajo cámara, no como una serie de acciones, sino de cambios, de metamorfosis. McLaren siente la necesidad de trabajar la abstracción de la misma manera que se genera música. La música solo hace alusión a sí misma. De igual forma, sus películas abstractas manejan ideas visuales que se basan meramente en la evolución, el cambio y la repetición. E incluso cuando toca temas que se acercan a la figuración, McLaren genera formas casi abstractas que se parecen al signo gráfico. Con todo, su mayor éxito será una película plenamente narrativa, que ganó el Oscar en 1952. Vecinos, una parábola pacifista que realizará con actores animados, utilizando la técnica de la pixiliación que había descubierto segundo de Chomón en fecha tan temprana como 1908. McLaren estuvo en todo momento obsesionado con la sinestesia, con ver la música y oír la imagen. Este deseo no solo condicionó la realización de películas donde la imagen se sincronizaba con un tema musical, sino también y especialmente con una práctica que McLaren desarrolló durante décadas, la manipulación del sonido óptico. A partir de las experiencias de Rudolf Henniker, McLaren se animó a dibujar directamente sobre la banda de sonido de las películas para producir sonido sintético. Dependiendo del grosor de las líneas y de su frecuencia, podía producir notas más graves o más agudas, lo que le permitía escribir música directamente sobre el celuloide. Más adelante empieza a aplicar métodos indirectos, es decir, fotografías sobre la banda sonora del celuloide, tarjetas con líneas impresas de diferente grosor. En sus últimas décadas de actividad y ya con problemas de visión, McLaren se concentra en la danza como una forma de producir movimiento. Así realiza la que es considerada su mejor película, Paz de Dex, donde graba la coreografía de dos bailarines y la multiplica hasta convertirla en una forma abstracta. En Paz de Dex se utiliza una máquina para poder refotografiar los fotogramas y crear estelas de movimiento. La impresora óptica, que se había utilizado frecuentemente para crear efectos especiales en películas, como fundidos encadenados, cámara rápida, lenta o composición mate. Para McLaren, la animación no es el arte de los dibujos que se mueven, sino de los movimientos que son dibujados. Lo que ocurre entre los fotogramas es más importante que lo que hay en cada fotograma. El trabajo de McLaren tuvo una repercusión mundial, hasta el punto de convertirse en un símbolo nacional de Canadá y el nombre de McLaren en sinónimo de la National Film World. Hoy en día, Norman McLaren es una referencia imprescindible para todos aquellos animadores que desean superar sus propios límites y dominar, sobre todo, el movimiento. El trabajo de McLaren es una referencia imprescindible para todos aquellos animadores en el año 21.